Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. El Corte Inglés busca inquilino para su nuevo edificio de oficinas en Madrid. En un minuto les contamos qué tipo de empresas están interesadas en ocuparlo. Además, les contamos que el Gobierno va a solicitar a Bruselas el resto de las ayudas del fondo Next Generation para evitar un posible parón provocado por el adelanto electoral. Y les hablamos de la nueva estrategia de BBVA, que ha elevado el premio para los nuevos clientes que domicilian su nómina en el banco. También desvelamos cómo cree JP Morgan que puede afectar a la economía las próximas elecciones generales. Y les contamos qué empleos tecnológicos son ahora mismo los más cotizados con salarios que superan las seis cifras. El Corte Inglés ha empezado a tantear el mercado en busca de un inquilino para su proyecto estrella de oficinas en Madrid. En Castellana 69, que es además el nombre que tendrá el edificio, que la empresa promoverá en el solar ubicado frente a su tienda de Castellana y que ahora mismo es un aparcamiento. Según han indicado Expansión Fuentes del Mercado, las empresas interesadas en el edificio son firmas de servicios profesionales y multinacionales. El edificio se comenzará a construir en 2024 y tendrá un solo arrendatario. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la adenda al plan de recuperación, por el que solicitará Bruselas los 94.000 millones restantes del plan Next Generation, según una exclusiva que publica hoy Expansión. Gran parte de esa cuantía, 84.000 millones, son préstamos. Con esta transferencia movilizará 7.000 millones para pymes y 15.500 millones para inversión verde de entes públicos, privados y hogares. El Gobierno pretende con este movimiento despejar dudas en torno a las posibles repercusiones del adelanto electoral en la entrega de los fondos europeos. Hablamos ahora sobre BBVA, que ha intensificado su apuesta por las bonificaciones en efectivo como gancho comercial para captar clientes y animar la guerra por las nóminas. La cuestión es que el banco ha elevado hasta 250 euros el premio en efectivo que abonará a los particulares que domicilien su nómina. Son 100 euros más de lo que estaba ofreciendo hasta ahora. Para acceder a este premio, los nuevos clientes deberán llegar al banco recomendados por usuarios que ya estén dados de alta en BBVA en el marco del Plan Amigo, el programa de fidelización que lanzó en 2021. Hoy también les estamos contando que el banco estadounidense JP Morgan cree que la economía española podría acelerar su crecimiento si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales del 23 de julio. Les contamos además que el Banco Central Europeo cumple 25 años y lo hace además en plena batalla por restablecer la estabilidad de los precios de la zona euro con las subidas de los tipos de interés. Les desvelamos cuáles son los empleos tecnológicos más cotizados ahora mismo. El podio lo ocupan los desarrolladores web con salarios de hasta 90.500 euros al año, los ingenieros de software que pueden llegar a cobrar 126.000 euros anuales y los científicos de datos con una remuneración similar. Hoy entran en vigor las nuevas bajas incluidas en la reforma de la Ley del Aborto aprobada el pasado febrero. Son bajas por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, el permiso a partir de la semana 39 de gestación y la baja por menstruación incapacitante. Y Renfe inicia la circulación comercial de su tren de bajo coste Ablo entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla y Málaga. Se han vendido 60.000 billetes desde que se pusieron a la venta el pasado 12 de abril para viajar a partir de hoy y hasta el 30 de septiembre. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 2,06% hasta los 9.050 puntos. Financial Times destaca que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la elevación del techo de deuda pactada entre Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy. Y el diario también se pregunta cuánto más se puede reducir el tamaño de los chips. Cada vez son más pequeños, aunque los expertos advierten de que el límite podría estar cerca. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 1 de junio. Soy Amaya Ormaechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.